Esta noche tendrá lugar a partir de las 12 el acto de reconocimiento a la suelta del Perro Maldito, donde se hará un recordatorio histórico de los inicios y evolución de este popular espectáculo. Va a ser un momento muy sentido, un momento donde el ayuntamiento, todos los vecinos del municipio, todos los componentes de la asamblea que quieran participar, pues vamos a estar expresando en este acto de reconocimiento el respeto a lo que sucedió el año pasado, pero a la vez también vamos a hacer un desarrollo de todo lo que ha sido la suelta del Perro desde el inicio, desde sus momentos iniciales hasta los últimos años. Cómo ha ido evolucionando, lo que representaba para este municipio, lo que significaba para todos los palsequilleros el poder participar en algo que iban haciendo de las propias aportaciones que cada uno iba haciendo, y en definitiva pues demostrando que es un acto en el que nos sentimos orgullosos, pero a la vez somos conscientes de lo que nos ha sucedido el año pasado y que ese apoyo, esa solidaridad con todos aquellos afectados va a estar muy presente en el transcurso del acto. Este viernes a medianoche el pueblo de Valsequillo se congregará en la Plaza de San Miguel para mostrar públicamente con un emotivo silencio su apoyo a todos los afectados por lo que ha sido en el último año. Desde una gran pantalla localizada en la Plaza de San Miguel se proyectará un vídeo en el que los espectadores podrán ver los orígenes y evolución de unas fiestas que han llevado el nombre de Valsequillo de Gran Canaria a muchos rincones del planeta. Será un acto sencillo pero cargado de recuerdos e historia donde los protagonistas sin duda serán los vecinos del municipio.